Es un gusto saludarles y darles la bienvenida. Estamos en la primera emisión de InfoClaxo TV en vivo. Un signo que resume un poco o que condensa el contenido generacional de muchas de estas movilizaciones. El reto es cambiar los incentivos de apoyo a la investigación. Construir nuevas narrativas para poder hacer frente a esa batalla, que es política pero que fundamentalmente es cultural. Si no cumplimos con las leyes de la naturaleza, la naturaleza nos extingue. Estamos en un proceso de suicidio colectivo y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de InfoClaxo en vivo. Estamos aquí miércoles 24 de marzo. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina y realmente es una fecha muy especial. Imposible de no tratar, de no hablar. Hace 45 años comenzaba la dictadura cívico-militar seguramente la más sangrienta en la República Argentina. Hace 45 años comenzaba una etapa tremendamente difícil en la República Argentina, pero que tenía una lógica regional con el llamado Plan Cóndor. En la República Argentina, para entender las dimensiones, 30.000 desaparecidos, cientos de apropiados, de recién nacidos apropiados, exilios forzosos en la República Argentina. Por lo tanto, nos parecía que era un buen momento este miércoles 24 para mantener viva la reflexión, para poder hablar de lo que significa esta jornada, pero para entenderlo a nivel de la República Argentina, pero también en la lógica regional. Porque lamentablemente en el proyecto del Plan Cóndor del CONOSUR, a través de diferentes dictaduras militares, llevaron esos procesos desgraciados a Chile, a Paraguay, a Uruguay, a Brasil, a la República Argentina. Por lo tanto, entender posiblemente en parte de las entrevistas que tengamos en el día de hoy, en las reflexiones que llevemos adelante, qué es lo que pasó en la República Argentina, pero entendiendo la dinámica de Latinoamérica y el Caribe. Obviamente, siempre reiterando un fuertísimo nunca más y de recuerdo y reflexión absoluta en una fecha como la de hoy. Vamos a tener otras cosas también en el programa de hoy. Vamos a seguir hablando del Mes de las Mujeres. Vamos a seguir desarrollando algunos de esos temas. Pablo Oliveira va a estar en un rato con nosotros. Karina Batiani, que va a estar tratando dos temas. El 24 de marzo, pero también cuestiones relacionadas con el Mes de las Mujeres. Como ustedes saben, todo el mes intentamos en Claxo llevar adelante esto que es mucho más allá que una campaña de un mes, sino la posibilidad de seguir instalando en la agenda muchas cuestiones relacionadas con los feminismos y con las diversidades. Estaremos hablando con Pablo Gomaro, también director de investigación y que también estará llevando adelante temáticas relacionadas con el 24 de marzo. Y también estaremos viajando hacia Chile. Vamos a estar hablando con una de las candidatas feministas a la modificatoria, a la convención constituyente chilena. A realizarse, si es que la pandemia no lo complica, dentro de muy pocos días más. Una candidata de la región de Antofagasta, que nos va a contar algunos detalles sobre lo que se vive específicamente en esa región. A mí me parece que va a ser, le tengo mucha expectativa también a esa charla, con la posibilidad de reflexionar sobre un lugar donde la construcción minera es muy fuerte, donde el medio ambiente es un gran tema, pero casi invalidado por completo en las discusiones de los medios de comunicación y de las autoridades políticas, pero sí con un fuerte sector social que empieza a plantear como sin plantear las cuestiones de los feminismos medioambientales, es muy difícil poder salir adelante. Un infoclaxo muy cargado, muy completo y que seguramente va a llevar a muchas reflexiones interesantes. Así que los invitamos y las invitamos a que se queden una hora para seguir en este 24 de marzo hablando sobre las memorias. Lo anunciábamos al inicio del programa, hoy realmente tenemos un programa muy cargado y con muchísimas cosas, una hora como todas las semanas en el Infoclaxo y como habitualmente tenemos como nuestra columnista invitada, ya integrante obviamente del programa, a la secretaria ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, al cual le damos las bienvenidas. Karina, ¿qué tal? Gracias por conectarte, ¿cómo estás tú? Hola Gustavo, como siempre un gusto saludarte miércoles a miércoles, a ti, a todos y todas. Karina, arrancábamos el programa del día de hoy, obviamente poniendo el foco en la jornada 24 de marzo, un día realmente muy especial en la República Argentina, pero entiendo que también a dimensión regional, por lo que significaron las dictaduras latinoamericanas. Me interesaba, antes de que comiences con tu reflexión, si nos podías entregar una reflexión sobre esta jornada y que nos cuentes un poco tu visión con lo que significó un 24 de marzo en la República Argentina y en Latinoamérica y el Caribe. Claro que sí, ¿verdad? No podemos comenzar sin recordar efectivamente que hoy es 24 de marzo y que corresponde hacer un ejercicio de memoria, un ejercicio de memoria como parte de la lucha por los derechos humanos, verdad y justicia que continúa en toda América Latina y el Caribe. Efectivamente, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina vino a cerrar un ciclo de intervenciones cívico-militares en América del Sur que antes había derribado gobiernos constitucionales en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Chile y aquí en Uruguay para imponer políticas del terror y avanzar en proyectos económicos claramente neoliberales. Desde Claxo, como cultores de la memoria histórica, como uno de los elementos imprescindibles para proyectar el porvenir, el futuro, queremos estar presente a la hora de condenar estos clásicos golpes del siglo pasado pero también los más recientes, disfrazados en algunos casos de parlamentarios como fue el caso de Paraguay, Honduras, Brasil, Bolivia y que queremos mantener bien altas las banderas de memoria, de verdad, de justicia y de nunca más. El 24 de marzo del 76, como decíamos, dio inicio a los peores años de terror en la historia moderna de Argentina con cientos de campos de tortura, 30.000 detenidos desaparecidos, miles de asesinados, presos políticos y exiliados una metodología cuidadosamente planificada para aplastar las luchas populares, las luchas obreras y estudiantiles e imponer, como dije, una política económica de destrucción del aparato productivo, de vaciamiento del Estado y de construcción de nuevos lazos de dependencia con los centros financieros mundiales. Por supuesto, a costa de la pauperización de grandes capas de la población y el abandono de los bienes comunes como la ciencia, la salud y la educación, entre otros. Entonces, a 45 años del golpe del 76 en Argentina, una vez más, desde Claxo, destacamos a quienes durante la dictadura y desde el retorno a la democracia en diciembre del 83 no han cejado en su lucha y en sus reivindicaciones. Pienso en las madres y las abuelas de plazo de mayo, pero no solamente en ellas. Y, por supuesto, esas personas nos guían en nuestras búsquedas de sociedades más justas, más libres, más igualitarias. Recordemos también, en este camino, la labor del equipo argentino de antropología forense que valió de parte de nuestro consejo y de la Universidad Nacional de Quilmes haberles dado el premio latinoamericano Juan Gelman que consistió en ese documental, los rastros de la muerte y la antropología, y también en el libro Ciencia para la Verdad. Y además de haber encabezado la campaña de postulación de este equipo, junto con la Universidad de Quilmes, al Premio Nobel de la Paz 2020. Todo eso representa este 24 de marzo. Karina, gracias por, bueno, este raconto y este posicionamiento de Claxo y de tu persona con respecto a lo sucedido el 24 de marzo. Pensaba en el libro dedicado al equipo argentino de antropología forense, realizado en conjunto con la Universidad de Quilmes, que está en acceso abierto y está en la biblioteca de Claxo. Y realmente entiendo que es un libro de consulta, al igual la posibilidad de ver el documental. Entiendo, Karina, que teníamos también otras temáticas, porque nos estamos acercando hacia el final de lo que hemos dado en llamar el Mes de las Mujeres. Realmente un mes que tuvo muchísimas actividades desde lo virtual, presentaciones, becas, convocatorias. Realmente tuvo muchísimo movimiento. Y me interesaba que, bueno, medio a modo de cierre de esta cantidad de jornadas de reflexión, pero no de cierre del debate, evidentemente, ni de las temáticas que tú vienes tratando, bueno, por ahí un panorama y un poco por dónde querías dirigirte tú hoy. Exacto. Nos quedan dos miércoles, este y el próximo, 24 y 31, ¿verdad? Entonces les propongo seguir recorriendo, bueno, las desigualdades de géneros desde esta mirada de la autonomía. El miércoles pasado hablábamos de la autonomía económica. Hoy vamos a centrarnos en la autonomía física. Autonomía física que por lo menos nos remite a dos grandes temas. A más, pero que voy a destacar dos grandes temas. En primer lugar, el tema de la violencia basada en género. Y en segundo lugar, el de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, centrándonos en la autonomía física, decir que después de muchos años de lucha por visibilizar una de estas problemáticas, la de la violencia contra las mujeres en los distintos ámbitos de nuestras vidas, este tema ocupa finalmente un lugar muy importante en la agenda pública de todos los países de América Latina y el Caribe. Se han implementado en los últimos años una serie de iniciativas que reflejan el compromiso que se ha asumido desde diferentes áreas para prevenir, para sancionar y también para erradicar la violencia contra las mujeres a nivel de distintos contextos, de distintos espacios geográficos, como los espacios regionales, nacionales y locales. Sin embargo, como bien sabemos y ya hemos abordado aquí en Infoclaxo, este sigue siendo un tema muy importante y muy urgente en la agenda de los feminismos latinoamericanos. Entre otras cosas, la carencia de datos, la carencia de estadísticas, de números precisos, que nos permitan identificar las características de la víctima, del victimario, la relación entre ellos, el entorno, las motivaciones, las pautas de comportamiento y esos registros que además permiten dar cuenta de dimensiones tan importantes como la raza, la etnia, la identidad o la orientación sexual, el lugar de residencia. En nuestros países, este sigue siendo, digamos, una materia pendiente para avanzar más en la comprensión para la transformación de este problema de la violencia basada en género. Sabemos, como ya hemos mencionado, que el tema de la pandemia, la situación de la pandemia que estamos enfrentando, no ha hecho más que agravar el problema. Decimos, junto a otras organizaciones, que esta es la segunda pandemia que está viviendo América Latina y el Caribe, ¿verdad? La del coronavirus, pero la pandemia de la violencia de género que lleva unos cuantos años ya. Recordemos de las cifras preliminares que hay por este problema que hablaba recién de los registros, que en 2020 se habla de por lo menos 4.200 femicidios en América Latina y el Caribe. Eso quiere decir una mujer cada dos horas. Si lo comparamos con el dato de 2019, fueron 3.800. Es decir, vemos un incremento significativo. Este es un tema en el que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir discutiendo y construyendo distintos abordajes para comprender y transformarlo. Las situaciones que estamos viviendo hoy, producto de la crisis sanitaria, además nos obligan a hacerlo de manera más urgente todavía. La segunda dimensión en este tema es los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Allí podríamos centrarnos en dos fenómenos que son importantes desde el punto de vista de la autonomía en términos de los derechos sexuales y reproductivos. Por un lado, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto, legal, seguro y gratuito. Y como segunda dimensión, el tema del embarazo y la maternidad adolescente. Si empezamos por el primero, que también ya lo hemos abordado aquí de manera muy reciente en Infoclaxo, recordar que somos la región que registra justamente el porcentaje más alto de abortos inseguros en el mundo, ¿verdad? Y que justamente son los contextos de ilegalidad y de penalización del aborto lo que expone a las mujeres a estos riesgos, riesgos que son médicos, pero son sociales, psicológicos y jurídicos. Recordemos también las consignas, ¿verdad?, que han recorrido los países de América Latina, como en Argentina, que recientemente aprobó su ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata este tema del aborto, de la democracia, ¿verdad?, de la visión de una sociedad democrática donde las mujeres decidimos sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida, donde estas decisiones deben ser respetadas y donde los estados, además de respetar, tienen que generar las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. Pero, como decía, hay una segunda dimensión en este tema, que es el embarazo y la maternidad adolescente, que también es muy alta en nuestra región, pese a que, en términos generales, la fecundidad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas tiende a la baja. Tenemos un tema con el embarazo y la maternidad adolescente, entre otras cosas, también por la falta de acceso a información sobre métodos anticonceptivos y por los derechos, justamente, restringidos en materia de salud sexual y reproductiva a los que pueden acceder las adolescentes latinoamericanas y caribeñas. En general, en nuestros países, observamos una tasa de maternidad adolescente que está por encima del 12% y que, por supuesto, es mucho más significativo si desagregamos esa población en función de los niveles de ingreso y los niveles educativos, siendo el grupo de adolescentes de menores ingresos y menor nivel educativo el que está más afectado. Allí tenemos un tema muy fuerte que lo señala la CEPAL en sus últimos reportes vinculado a la demanda insatisfecha, justamente, de planificación familiar. ¿Qué quiere decir esto de planificación familiar? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres fértiles activas sexualmente que reportan no querer más hijos o que desean retrasar su siguiente embarazo y que no usan ningún método anticonceptivo? ¿Por qué no lo usan? Por lo que dijimos antes, ¿verdad? Por esa carencia en el acceso, en la información, en la salud sexual y reproductiva. Solo dos datos para terminar en este punto. Haití, recordemos la realidad en Haití, ¿verdad? Encabeza la lista de países con mayor demanda insatisfecha de planificación familiar. Un 35%, que quiere decir que casi 4 de cada 10 mujeres no tienen en ese país acceso a métodos anticonceptivos. Pero también Guatemala, 20%. Bolivia, 20%. Honduras, 17%. Entonces, esto nos está llamando a reflexionar en las dos dimensiones de la autonomía física para seguir trabajando para que efectivamente avancemos en términos de equidad y de igualdad. En este marzo, mes de las mujeres, pero en todos los días, como tú dijiste bien al comienzo. Karina, quería traer al recuerdo la charla que mantuvimos el miércoles pasado con las luchadoras de República Dominicana en esa carpa de lucha por dignidad, por acceso a la posibilidad de despenalizar el aborto en casos tan graves como los de abuso sexual. Digamos que ni siquiera figuran dentro de la legislación de Dominicana y que nos comentaban inclusive con políticos y políticas que parte de sus campañas las hicieron asegurando que iban a votar modificaciones del Código Penal y ahora parece ser que están retrayendo, llevando para atrás la posibilidad de esas modificaciones. Me parece como un ejemplo bien claro de las grandes diferencias que hay en Latinoamérica y el Caribe. Absolutamente. Bueno, lo que mostramos la semana pasada con las compañeras que están acampando en República Dominicana es un excelente indicador y también algunos datos que hemos manejado aquí mismo en Infoclaxo. Recordemos, tenemos países en América Latina donde las penas para las mujeres que abortan son mayores que para los violadores o para los abusadores sexuales. Eso nos habla, digamos, esa es la forma, digamos, más dramática de las desigualdades de las que estamos hablando en este marzo, mes de las mujeres. Y por eso tenemos que seguir, tenemos que reiterar estos temas, tenemos que seguir empujando y colocándolos en la agenda. Como está haciendo Claxo con sus investigaciones, con sus propuestas de formación, con sus grupos de trabajo, con sus comunicaciones, como aquí en Infoclaxo, que reiteradamente colocamos estos temas para que todos y todas recordemos que, en definitiva, tenemos que seguir luchando por estos derechos de las mujeres. Carina, muchísimas gracias por este encuentro. Nos volvemos a cruzar el próximo miércoles, por lo menos de manera virtual. Por supuesto, aquí estaremos. Gracias, Gustavo. Y saludos a todos y a todas. Carina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, estaba aquí con nosotros y nos daba un panorama de lo sucedido, de lo que sucede en América Latina y del Caribe. Y antes hacía referencia, el 24 de marzo, referido a la República Argentina, pero pensándolo también de modo regional, el comienzo de la brutal dictadura en la República Argentina. Tenemos mucho más en el Infoclaxo del día de hoy, pero ahora separamos y ya volvemos. Lo comentábamos al principio del programa que hoy vamos a tener una charla con Chile. Vamos a hablar con una candidata desde Chile. Ustedes saben, desde hace unas semanas estuvimos presentando junto a las 12 de Página 12, Claxo y las 12, estuvo presentando un ciclo llamado Feministas Constituyentes en Chile. Se trata de un ciclo conducido, liderado, vamos de la mano, de Ana Cacopardo, que nos dio la posibilidad de conocer a candidatas que están participando, presentándose en las próximas elecciones, para hacer una modificatoria constitucional en Chile, la constitución de Pinochet. Bueno, la verdad que son programas muy interesantes porque permiten ir abarcando diferentes temáticas, no solamente relacionadas con el feminismo, sino cómo se entrelazan eso con las cuestiones medioambientales y con muchísimas otras cuestiones políticas y sociales en Chile. Veíamos en la última emisión, en el capítulo número 4, a Dalila Peña. Ella vive en Calama, Chile. Es candidata constituyente por el Distrito 3, coordinadora de defensa del río Loa, y como decíamos recién, participó del capítulo número 4, junto a otra candidata. Dalila, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y honrada por estar en este espacio compartiendo con ustedes. El placer es nuestro y agradecerte. Y nos interesaba, en primer término, que nos cuentes un poco, primero, ubicarnos geográficamente. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde está Calama dentro de Chile? Y entiendo que ayer hubo una festividad importante para el lugar donde vives. Sí, el día 23 de marzo se conmemora el día en que se desarrolla la batalla de Topater, que da inicio a la Guerra del Pacífico y da origen también a nuestra ciudad, Calama, oasis. Bueno, lo digo así porque efectivamente Calama es un oasis en medio del desierto más árido, por lo menos, de este lado del mundo. Dalila, en el contexto de ese desierto, a ver, ¿la actividad minera es la principal actividad económica? Así es. Bueno, entre las tantas cosas que este país ha hecho con nosotros es generar espacios de monoproducción. Anteriormente, Calama no era solamente un espacio minero. Desde siempre ha existido la minería. Bueno, hay muchas pruebas de esto a través del tiempo, a través de los vestigios arqueológicos que nosotros tenemos también en nuestro museo. Está el hombre de cobre, que es bastante famoso y conocido. Pero, efectivamente, acá es el, bueno, decimos la billetera de Chile porque es donde hay una cantidad enorme de yacimientos mineros que, la verdad, producen para el país, pero nos precarizan la vida a las personas que vivimos en los territorios. Dalila, contanos un poco más en detalle por qué planteas este panorama de precarización por parte de esta lógica de monoindustria, monocultivo en algunos casos, pero monoindustria en otros. Bueno, la precarización parte porque los recursos no quedan en nuestros territorios. Vienen muchos, no sé, hermanos de otros países y también personas chilenas que vienen desde otras latitudes a trabajar acá, entonces estos ingresos no quedan registrados dentro de nuestras regiones. Entonces terminamos precarizando el sistema económico que va dando vida también al territorio, pero va dejando también la huella, esa huella que nadie quiere asumir y que se invisibiliza a través de, no sé, pues de un bono, puede ser, que acá de verdad así como gente que reclama algo, bono, pero no es eso lo que necesitamos. Lo que necesitamos es calidad de vida. Eso es lo que hemos estado peleando hace muchos años. Hoy día, perdón, ayer se discutió en la Cámara de Diputados la idea de legislar respecto de un royalty minero, que nosotros no lo tenemos, lo que tenemos es un impuesto específico a la producción minera. Pero la contaminación, nosotros estamos con un plan de descontaminación que ha sido postergado desde hace ya más de 10 años. ¿Qué más tenemos? La salud, somos el clúster del cáncer en Chile, junto con la familia, que también pertenece a la segunda región. Entonces, cuando vemos que vienen de otros lugares, que la prioridad no son las personas que vivimos en los territorios, eso también nos precariza y también hace que hayan, como te dijera, haya también un sesgo hacia las personas que vienen de fuera. Dalila, recién tú decías y hablabas de lo medioambiental y de una relación directa entre la lógica de destrucción medioambiental. Entiendo que varias de estas mineras son a cielo abierto, pero por ahí nos puedes contar con un poco más de detalle. pero a su vez el tema relacionado con la salud. Digo, me interesa remarcar el dato. Digo, de los lugares donde la gente puede tener más chance de tener cáncer, es ahí donde tú vives. Exactamente. Bueno, en realidad, donde, bueno, son tan pocos los yacimientos que que es la empresa del cobre chilena porque más más que que lo que produce esta la mega minería es lo que va dejando, es lo que va arrastrando. Por ejemplo, nosotros tenemos índices de cáncer en todo lo que es desde que entra por la nariz hasta el estómago porque todo lo que vamos tragando, cierto, lo vamos asimilando y nos va destruyendo nuestro organismo. Nosotros es un tema de impronta genética que ya se está notando acá en la región. Están naciendo niños, por ejemplo, por lo menos hay tres casos en la región de tres niños que han nacido sin un ojo. Entonces, chuta, a ver, ¿qué más te puedo decir? Bueno, yo trabajo en la educación y los índices están en los niños TEA. Entonces, no podemos decir que no hay un efecto, tal vez no en una generación como la mía, sino que ya se están notando en las generaciones que ya están naciendo, los chiquititos ya están naciendo con problemas, de hecho, mi nieto también tiene TEA, Dalila, en este camino muy complejo, entiendo que después, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la extracción del litio, también hay particularidades. Había zonas de, a ver, de agricultores locales que empiezan a tener dificultades por la extracción del litio. Contanos en detalle esa particularidad. Bueno, el litio es una comuna cercana a Calama, de acá de la segunda región, es San Pedro de Atacama, en donde se explota, y, verdad, los vecinos de San Pedro, chuta, el tema del agua es el tema de fondo en esto, porque ya no hay agua para regar, y son pueblos que dependen, que viven de la agricultura más que del, del propio eje que es el turismo. ¿Me entiendes? Sí, claro. cuando ya, cuando ya ellos tienen que, bueno, de hecho, ya ellos tienen consumo de aguas fósiles. ¿Qué quiero decir con aguas fósiles? Quiero decir que son las aguas que están más abajo de las napas subterráneas. De ahí ya están sacando agua para poder regar, porque ya está contaminado el río Vilama, que es el que riega también el sector de San Pedro. Entonces, las aguadas se están viendo todas afectadas, además del tema, porque es una red, ¿cierto? Digamos, el sistema hídrico es una red que está por debajo, que alimenta los salares también, así también como las napas subterráneas y los ríos, y la fauna se está viendo también afectada. Nosotros tenemos unos flamencos hermosos, y también están mermando en su número. Dalila, en todo este camino, bueno, uno podría entender las razones de por qué te involucraste en política, en militancia, pero nos gustaría que por ahí nos cuentes, digamos, qué de todo esto, o bueno, o todo esto, qué fue lo que marcó para involucrarte en política, para pensar en la herramienta de la política como transformadora de esta realidad que nos cuentas. Bueno, partir por la salud, por la salud de mis hijas, la salud de mis vecinos. Cuando uno no tiene un sistema de salud que te proteja, en donde, por eso ahí volvemos a la precariedad, ¿te das cuenta? Nosotros no tenemos un sistema de salud que nos proteja a nosotros como personas, nosotros ni siquiera, imagínate, la región completa solamente tiene en Antofagasta, tenemos que viajar tres horas para que una persona se pueda hacer una quimio. todos los tratamientos, los especialistas no están en las comunas, están todos en Antofagasta, de Tocopilla, Mejillones, San Pedro de Atacama, son cantidad de horas, imagínate tú hacerte una quimio, tener que quedarte allá y luego regresar, pero en qué calidad, ¿me entiendes? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de qué jaguares acá en en Chile es totalmente falso? Entonces, eso es lo que a uno le impulsa a poder participar de estos espacios para poder resguardar nuestros derechos sociales que han sido vulnerados y entregados en manos de privados a través de un artículo que creo que es el más extenso dentro de la constitución de la dictadura, que es el artículo 19 el que dice relación con la propiedad. Entonces, el presidente, así como como gran gracia, imagínate lo precario que ya es el sistema, nos desfinancia aún más el sistema de salud que tenemos. ¿Qué fue lo que hizo el día 21 de diciembre? El presidente firma un no sé si fue referéndum pero lo que hizo fue entregar nosotros cotizamos todos los trabajadores el 7% de nuestro salario para el fondo de salud y él viene y entrega 3.1 o sea, casi la mitad a una institución a instituciones que son privadas que son las cajas de compensación imagínate de un universo de 15 millones de trabajadores solo 5 millones están afiliadas a ellas y no son grandes beneficios los que entregan estas cajas de compensación solamente le están fortaleciendo el negocio a ellos y a nosotros nos precarizan la salud pública Dalila en este en este camino de militancia entiendo que te has encontrado con mucha gente digo y bueno y de pensar como decíamos recién que la lucha política es valiosa para poder cambiar las realidades pero ¿qué sucede con el entorno por ejemplo dentro de la minería? ¿hay una conciencia de esto? ¿hay una conciencia de clase? ¿hay una lógica de pensar críticamente esta situación que viven o en general es más difícil de poner en juego estas discusiones que nos planteas? súper difícil porque nosotros por ejemplo siendo yo aparte de la coordinadora por la defensa del río LOA yo también pertenezco a la red de mujeres del LOA en donde también se ha dado una tremenda lucha para tener un hospital un hospital tal como lo escuchas un hospital no teníamos mamógrafo hace 10 años en Calama entonces y esto en función a lo que son los trabajadores ellos nunca se han sumado a nuestras luchas ellos a la única lucha que se han sumado es a pedir el 5% del cobre para que quede en las regiones pero a nuestras luchas ambientales no se han sumado nunca porque también tienen cláusulas específicas en sus contratos de qué estilo de prohibición de apoyar de manifestarse en contra de la empresa en este caso la estatal estatal cuprífera Codelco Dalila tú recién nombraste a los grupos de mujeres ¿cuál es la fuerza y cuáles son los ejes centrales de las luchas de los feminismos específicamente ahí en Calama? Mira nosotras ¿en qué nos hemos centrado? porque esta es una zona muy machista abiertamente machista porque esto tiene características de ciudad pero sigue viéndose como un campamento minero entonces aquí el panorama es súper complejo entonces cuando uno también ve las desigualdades dicen no si hay mujeres trabajando en la minería pero ¿qué trabajos son? haciendo aseo o sea perdón en el casino eso no es empleabilidad de mujeres entonces ha habido una lucha constante para poder estar a la mujer dentro de la actividad minera y con eso nuestra compañera y presidenta de la red de mujeres ha sido bastante persistente en el tiempo respecto de este tema de hecho también pedimos que capacitaran a las mujeres y algunas lograron sacar la licencia de conducir de maquinaria pesada que se yo y otras temáticas también que pudimos abordar y poder poder capacitar a más mujeres en cuanto a que tuvieran su licencia de conducir clase B para empezar y luego la clase A para que también pudieran trabajar en los carrioles o en estos transportes de pasajeros hacia la minería han habido varias iniciativas que se han organizado desde este pero obviamente que todas bajo presión Dalila escuchaba en la entrevista cuando hablabas con Ana Cacopardo y uno de los temas que me impactó mucho tiene que ver con la desaparición de mujeres las denuncias de trata en la zona cuéntanos un poco qué es lo que pasa con eso me impresionaba un poco eso de bueno todas conocemos muchos casos de mujeres que desaparecen y no aparecen más y que seguramente muchos de los casos son ingresadas en redes de trata sí sí efectivamente eso es así nosotros tenemos muchas mujeres desaparecidas acá y el desierto también da espacio da espacio también a que no sé la dejen en cualquier parte que las entierren mujeres que no aparecieron nunca más acá hay muchas en esas condiciones y también de niñas que desaparecen acá en el norte de Chile para nosotros son temas sensibles porque la verdad es que muchas veces se esconde la realidad por ejemplo cuando cuando desaparece una niña una semana dos semanas y de repente aparece pero en realidad no sabemos en qué condiciones está y para no estigmatizarla nosotros sabemos que van a decir no están buenas condiciones ya está con la familia pero más allá son cosas que quedan escondidas y que de alguna manera igual se entiende pero el tema y frente a esto también está el tema migratorio que están trayendo mujeres también de otros países bajo engaño que acá hay trabajo y bueno ahí está el tema de la prostitución y qué van a hacer si están bajo amenaza Dalila el panorama que cuentas tiene como particularidades muy tenebrosas sobre todo porque lo dijimos muchas veces aquí en cómo se utiliza a veces a Chile como supuesto ejemplo del funcionamiento ideal del neoliberalismo casi como un gran lugar en el cual supuestamente todo funciona muy bien cuando uno empieza a escarbar estas historias que tú nos cuentas problemas con la salud problemas con lo laboral el robo de los materiales tan fundamentales como tienen que ver los materiales de la tierra pienso en base a todo este panorama entonces cuál sería el valor de la modificatoria de la constitución tú hablabas de un artículo en particular pero entiendo que hay muchas cosas que se podrían agregar en una discusión de la convención constituyente son tantas cosas hay un cartel que se hizo viral en Chile son tantas cosas que no sé qué poner eso decía el cartel bueno imagínate tú nosotros no tenemos derecho a una negociación colectiva eso no está asegurado tampoco en nuestra constitución las artes y la cultura tampoco están ni siquiera mencionadas cuando hablamos de igualdad de oportunidades cuando hablamos de reinserción laboral cuando estamos tratando de levantar o ayudar personas entonces son de verdad muchas cosas y partiendo por el estado nosotros creemos que el poder no se puede concentrar ¿cierto? porque los tres poderes que tenemos en Chile son autónomos el poder judicial el poder en este caso el presidente y el poder legislativo bueno el ejecutivo es el presidente entonces cuando los poderes están concentrados y tenemos un sistema representativo es donde a nosotros se nos viene el problema encima porque finalmente ¿quién representa? ¿qué es lo que representa finalmente? por ejemplo los diputados y senadores ¿de verdad están con nosotros? entonces cuando uno empieza a observar ¿qué es lo que están votando? ¿por qué se abstienen? uno entra a cuestionar eso entonces creo que debe cambiar el sistema de de esta de los poderes del del estado por unos semipresidencialistas ir cambiando por ejemplo lo que te mencionaba dejar solamente una una cámara porque actualmente tenemos dos diputados y senadores entonces pretendemos aspiramos a un parlamento unicameral con una democracia participativa que estos cargos políticos también puedan ser revocados porque cuando ya me deja de representar creo que también tengo derecho a decir ¿saben qué? yo ya no quiero que esta persona me represente y no puedo esperar tres años para poder sacarlo de ahí ¿cierto? también está el tema de las iniciativas de ley popular que es lo que nosotros necesitamos porque todos los territorios no se pueden encapsular en uno solo o sea Chile tiene una variedad de 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 clima de de gente variedad inmensa por ejemplo la gente del norte no es no es igual a la del sur me supongo que Argentina debe ser algo parecido entonces las necesidades son distintas por ejemplo por decirte algo con lo que vive una persona en el sur una persona en Calama no puede vivir así por supuesto porque acá la carestía te absorbe porque como es una zona minera se supone que todos ganan mucho dinero Dalila para a ver primero me interesaba que nos comentes un poco cómo está la situación en Chile vimos un proceso de vacunación que parece haber ido bastante veloz por lo menos en muchas zonas sobre todo en la comparativa con otros lugares de la región pero también una multiplicidad en la cantidad de casos en el último tiempo que preocupan en algún punto sorprenden por ahí no se terminan de entender bien por qué es que están pasando a pesar de de la vacunación me gustaría un poco que nos cuentes cuál es la situación específicamente en el lugar que tú encuentras mira acá nosotros tenemos un tremendo pasadizo y nosotros nos vamos a dejar de estar en esta situación compleja porque de partida las fronteras siguen abiertas de partida imagínate cómo el presidente no sé suena hasta chistoso pero entre los permisos teníamos permisos para vacaciones en el extranjero entonces si nosotros no cerramos las fronteras difícilmente vamos a lograr tener algo más concreto respecto del control de COVID de esta manera no podemos de hecho en la primera cuando estuvo el primer brote de COVID acá en la región nosotros como Calamas pedimos que cerraran el aeropuerto porque la gente que venía contagiada venía desde el sur acá y nosotros seguimos manteniendo lo mismo entonces la verdad es que confianza en el sistema no hay confianza en los registros tampoco hay como te digo siguen viniendo gente de afuera siguen llegando turistas para llegar hasta San Pedro de Atacama entonces cuando vamos a parar esto yo creo que el día que las autoridades se pongan serias porque la crítica también ha venido desde el colegio médico por el tema de esta permisividad para que vengan a Chile Dalila en este camino se está hablando inclusive de que podría estar en riesgo la fecha de las elecciones del próximo 11 y ok que se sabe de eso supuestamente en estos días deberían o al menos esta semana deberían decir que va a ocurrir con el con la fecha si se mueve si o definitivamente va el 11 bueno nosotros acá en la zona estamos preocupadísimos por la situación porque los números de los contagios van en aumento están tomando malas decisiones desde el poder central y nuevamente nos nos vemos entre la espada y la pared porque quienes deciden son ellos nosotros desde nuestra de nuestra postura no es mucho lo que podemos hacer sin embargo ellos también se dan el lujo de seguir reprimiendo a nuestros vecinos por ejemplo el caso de Iquique no es un caso aislado en donde fueron allanaron y tomaron detenido a varios compañeros que ellos siguen movilizados y esto también ocurre en otras regiones y en otras latitudes de nuestro país Dalila por último y agradeciéndote enormemente por el contacto por la posibilidad de contarnos la realidad en la que en la que vives en la que viven ahí me gustaría que nos cuentes un poco qué es el Kunsa para los que no saben que nos por lo menos que nos cuentes un poco de qué se trata y que bueno nos comentes algunos detalles y si quieres decir alguna palabra también sería muy valioso bueno me gustaría presentarme a Calla Dalila Chical que fue lo que te dije te dije buen día mi nombre es Dalila Peña esto en idioma Kunsa idioma de los Licanantay o Atacameños y también idioma de los chichas argentinos bueno en Argentina también viven Licanantay bueno antes cuando no existían estas fronteras el pueblo atacameño ocupaba vasta parte de acá sin duda en ay no me acuerdo cómo se llama algo ustedes ustedes tienen un museo que es de alta montaña en Salta exactamente sí sí ahí ahí están las niñas del los niños del Yuyayyaco del volcán y hacia acá está el parque nacional de Yuyayyaco entonces yo creo que ya ahí geográficamente se ubicaron y Dalila por qué me intriga un poco saber por qué conoces este el idioma por qué lo hablas y o cómo cómo fue tu llegada bueno yo tengo mucho contacto acá en Calama hay muchas comunidades Licanantay también tengo cercanía con ellas por el tema ambiental y también he trabajado como educadora tradicional entonces lo que yo enseño es también bueno tengo dos dos trabajos dentro de la escuela que es enseñar un poco lo que es la cultura Licanantay y también soy educadora ambiental y me parece importante la hermandad que tenemos con tu país con Argentina por lo menos desde este lado y por el lado sur tenemos a los hermanos mapuches que ustedes también tienen mapuches claro que sí entonces entonces de verdad nosotros podemos decir que somos hermanos porque la cultura nos une Dalila fue un placer enorme hablar contigo esperemos esperemos que gran parte de las cosas que nos fuiste contando tengan la representación que deben dentro de una futura convención constituyente en Chile y que sirvan para plantear una constitución diferente alejada de las lógicas dictatoriales de la última dictadura chilena y que puedan realmente poner en marcha una democracia real participativa como vos lo planteabas gracias por este encuentro muchas gracias a ustedes y de corazón les dejo un tremendo abrazo porque de verdad siento que tener contacto con ustedes es también reivindicar los derechos de todos los sudamericanos como hermanos en algún momento fuimos un solo territorio mediante la cultura incaica y para mí de verdad es es algo que yo pongo en valor porque las culturas a nosotros nos dejan una enseñanza profunda de cómo vivir mejor el sentido del buen vivir creo que es lo que a nosotros hoy día nos une y vamos avanzando o en realidad no sé si avanzar sino que deberíamos volver al origen Dalila muchísimas gracias por este encuentro y hacemos la invitación a toda la gente que está viendo el Info Claxo ahora a que puedan ver cada uno de los cuatro capítulos de Feministas Constituyentes en Chile realmente un programa bueno liderado conducido por Ana Cacopardo que les va a permitir poder avanzar así como hoy avanzamos sobre la historia que nos contó Dalila otras múltiples historias de cada una de estas candidatas con cuáles son esas agendas temáticas necesarias para poner en discusión que tiene una referencia en Chile pero que sin duda tiene un impacto en toda Latinoamérica y el Caribe gracias Dalila por este encuentro un abrazo un abrazo como todos los miércoles desde que estamos llevando adelante la campaña que dimos en llamar mes de las mujeres que da la posibilidad de poner sobre la mesa las temáticas de los feminismos en este mes como lo solemos hacer durante todo el año pero tratando de poner especialmente el eje y la verdad que hay muchas difusiones muchos debates conversatorios que se van poniendo en marcha y en ese camino ustedes saben miércoles tras miércoles nuestra compañera Paola Oliveira nos trae un poco las novedades de lo que se fue presentando durante la semana así que bienvenida Paola ¿cómo estás? nuevamente bienvenida al Infoclaxo Hola Gustavo ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas ¿cómo estás Paola? bueno entiendo que son semanas muy intensas movidas con diferentes presentaciones conversatorios relacionados a lo que dimos en llamar el mes de las mujeres pero hoy ¿de qué nos vas a hablar y qué nos vas a presentar? bueno hoy vamos a hablar sobre un observatorio de género y disidencias que es justamente para pensar y actuar desde los feminismos ¿no? en coincidencia con el día internacional de las mujeres el 8 de marzo en Claxo se estrenó este observatorio ¿en qué consiste este espacio? es un espacio abierto con contribuciones de América Latina y análisis de nuestra región con distintas temáticas tenemos 27 notas publicadas una serie de boletines entrevistas y diálogos tenemos ahí por ejemplo el diálogo de Karina Patiani la secretaria ejecutiva de Claxo con especialistas de la región tenemos una nota muy interesante que habla sobre la pandemia y las relaciones patriarcales como la pandemia evidencia la temática del cuidado y el aumento de casos de violencia basada en género así que bueno son temáticas distintas muy interesantes sobre feminismo sobre desigualdades Paola en este camino del observatorio nosotros teníamos tenemos todavía y lo planteo en actualidad el observatorio pensar la pandemia que realmente fue muy importante sobre todo en poder tener un espacio para aunar contenidos de toda la región de América Latina y el Caribe inclusive también de otras partes del mundo para pensar el momento coyuntural que estábamos viviendo pero con raíces de profundidad a largo plazo entiendo que en este también hay no solamente materiales escritos sino otros formatos pienso en audios videos podcast exactamente sí hay diferentes materiales y como decís Gustavo la importancia que hemos hablado de la creación de estos espacios de espacios de que podemos hablar sobre nuestras reivindicaciones sobre lo que pasa en nuestra región y bueno en especial en el mes de las mujeres poder hablar también de la pluralidad de los feminismos exactamente y entiendo que este observatorio va en ese camino digo gran parte de las cosas que fueron viendo en todo este mes a lo largo de este mes las van a encontrar ahí digo dónde tienen que entrar para poder verlo cuál es la página de Claxo recordad digo si la gente la sabe pero por las dudas bueno la página web de Claxo en Claxo.org perfecto ahí mirá lo tenemos en pantalla este pago como para que la gente tenga referencia de dónde tiene que ingresar y me gustaría ya que estamos charlando que por ahí si querés hagamos un cierto raconto de todo lo que estuvimos presentando a ver tuvimos un diálogo que fue el que nos presentabas la primera semana el miércoles 10 si no me equivoco que era este diálogo Karina Batiani con diferentes integrantes de las ciencias sociales ¿no? sí exactamente el diálogo del mes de las mujeres con especialistas de la región ahí está mirá ahí lo están cargando mirá ahí lo vemos mirá ahí está Dora Barrancos Monserrat Zagot también Lucía Oscuro de Cepal que ese era el material que nos presentabas el primer encuentro bueno ya está subido en este observatorio que nos estás comentando Pavo ya está subido ahí y es uno de los materiales también de que nos que nos permite ver en este en este lugar entiendo que también hubo digo porque vi en las últimas horas en las redes de Claxo por parte de las trabajadoras de la Secretaría Ejecutiva de Claxo un video también muy interesante pero sobre todo muy fuerte con muchas reivindicaciones muy diversas sí también estuvimos movilizando para visibilizar justamente todo lo que estuvimos hablando todo lo que nos atraviesa así que pudimos hacerlo de una manera virtual ¿no? por el tema de la pandemia pero quedó muy importante y muy impactante así que lo pueden ver también desde la página web de Claxo ahí eso a través de las redes a través de la página web también lo van a poder ver como decíamos en ese caso las trabajadoras de Claxo que como contaba Pavo armaron un material especial Pavo ¿cuándo llega el Info Claxo en Portugués? te lo pregunto a vos para ver quién nos define eso capaz que ya me devuelve la pregunta me parece que a partir del mes que viene ya podríamos arrancar ¿no? podríamos volver con el Info Claxo en Portugués bueno ya me conocen desde ahí pero va a estar bueno poder retomar las entrevistas en Portugués también y poder alcanzar los centros miembros de Brasil y los demás bueno en ese sentido Pavo sí lo que podemos adelantar que ya hay bastante material preparado para el Info Claxo en Portugués y con la particularidad de que Paola seguro va a estar agregando entrevistas exclusivas para el Info Claxo en Portugués digo y eso realmente es un valor muy grande porque va a permitir bueno directamente para todo el público de Brasil pero entiendo que también gente de habla portuguesa en cualquier parte del mundo pueda adentrarse un poco en lo que sucede en la red de Claxo pero también digo con la mirada crítica de lo que sucede en América Latina y el Caribe particularmente Pavo si te parece ahora presentamos uno de los centros miembros ya estuvimos presentando si no hablamos con Lía Piñeiro de Brasil uno de los centros miembros de Brasil y bueno hay muchos otros la verdad que la red de centros miembros tenés ahí el dato porque Pavo digo aparte de ser nuestra integrante del Info Claxo son portugués que la verdad que este mes está planteando un poco la cuestión del mes de la mujer tiene muy claro los centros miembros aproximadamente tenés idea o te estoy yo sé que te estoy tirando un penalazo pero digo tenés idea cuántos centros en Brasil hay de Claxo tenemos aproximadamente 80 centros miembros de Brasil 780 miembros de toda la red Claxo impresionante 680 toda la red de Claxo 780 mirá le estaba pifando por 100 menos su mamá bueno uno de esos centros miembros se presentó nos contó qué es lo que hacen y lo vamos a ver ahora Pavo nosotros nos volvemos a encontrar dentro de una semana te agradecemos un montón como siempre un placer tenerte por acá y la semana que viene será la última semana para hablar de las cuestiones de lo que fue el mes de las mujeres pero evidentemente Paola no solamente que va a seguir con mucha actividad en el Info Claxo también en español sino que ya estamos craneando ya estamos pensando cosas para que la tengamos en vivo no solamente con la presentación de los eventos sino en vivo aquí así que sumándole trabajo se llama esta sección así que Paola te agradecemos por este encuentro y nos volvemos a encontrar en una semana Buenísimo Gustavo muchas gracias Paola Oliveira en el Info Claxo en español y nosotros como estábamos hablando de los centros miembros vamos a la presentación de uno de ellos a ver quién se presenta en el día de hoy el IDES el IDES Instituto de Desarrollo Económico y Social es una institución importante en Argentina y en América Latina cumplió en 2020 60 años de vida cosa muy especial porque no es fácil que una institución de ciencias sociales haya sido creada hace 60 años y que haya sobrevivido todos los avatares sociales y políticos de la Argentina y de América Latina en estos años es una institución que se dedica a la investigación en este momento o desde hace 8 años contamos con un apoyo especial de CONICET a través de una unidad ejecutora de doble dependencia un centro de investigaciones sociales con una gran cantidad de investigadores e investigadoras y becarios y becarias y tenemos también programas de docencia de posgrado incluyendo un campus virtual con una cantidad de cursos muy significativa donde participa gente de muchos países publicaciones con la revista Desarrollo Económico que también cumple 60 años de vida ininterrumpida y otras otras revistas y una cosa que es sumamente importante para la realidad argentina y latinoamericana que es un foro permanente de debates en que queremos poner los resultados de las rigurosas investigaciones que llevamos adelante en diálogo con activistas sociales y con hacedores de políticas o sea funcionarios y funcionarias gente que tiene a su cargo el desarrollo de políticas públicas en los campos en los cuales nosotros trabajamos que son muchos derechos humanos memorias de la represión política educación relación entre educación y trabajo saberes del estado etcétera 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 elizabeth elizabeth chelín que es una de de las antologías esenciales también de claxo presentada hace no mucho tiempo las tramas del tiempo familia género memorias derechos y movimientos sociales esta antología esencial editada por claxo bueno en este caso escuchamos a la gran elizabeth chelín que nos presentaba su centro miembro y que nos contaba algunos detalles en esta sección que nos permite bueno ir recorriendo la red de claxo ir entretejiendo la red del consejo latinoamericano de ciencias sociales bueno aparte de de esto que estábamos hablando y relacionado con esto lo comentábamos hace un ratito con paola en estos momentos ingresan a la página web de claxo a claxo.org van a poder ver un video preparado por las trabajadoras de la secretaría ejecutiva de claxo que en donde bueno a través de diferentes carteles expresaron posiblemente casi toda la agenda feminista o de los feminismos al día de hoy relacionado con el mes de las mujeres poniendo en juego muchas cosas así que ingresan a claxo.org y ahí van a poder estar viendo esta nota que en estos momentos está destacado junto con otros temas como por ejemplo es lo del 24 de marzo pero miren ahí tenemos vivas nos queremos libres y sin miedo de esta manera y se presenta en la web de claxo.org esta noticia que tiene que ver con este video de mujeres y disidencias de la secretaría ejecutiva de claxo bueno con muchas otras informaciones que van a ir viendo en claxo.org se ingresan ahora y decíamos otra de las noticias destacadas tiene que ver con este 24 de marzo y cuando hablamos de 24 de marzo como venimos hablando desde el inicio del programa obviamente hablamos de memoria de la necesidad de recordar para no repetir pero también para conocer lo que significó la dictadura en la República Argentina lo venimos diciendo desde el principio del programa y la verdad que nos parecía importante recibir a nuestro columnista quincenal a veces semanal Pablo Omaro que trabaja todas las temáticas relacionadas con juventudes para poder hablar sobre la memoria así que Pablo bienvenido gracias por estar nuevamente aquí en el infoclaxo ¿cómo estás tú? Hola ¿qué tal Gustavo? ¿cómo estás? bueno aquí miércoles en miércoles como siempre cuando hace falta o cuando me toca acompañándoles gracias exactamente y la verdad que es un placer y me parece muy interesante por ir retomar en relación a una de tus temáticas de análisis que tiene que ver con las juventudes hablando sobre las temáticas de la memoria y posiblemente ir a la lógica de discurso del sentido común que circula en muchos lugares que habla dice bueno los jóvenes las jóvenes las juventudes en el mejor de los casos dice la juventud dice los jóvenes bueno no tienen memoria viven solamente en la lógica del presente digo esa construcción de memoria histórica es lo que en definitiva en definitiva termina destruyendo parte de entender las sociedades con sus complejidades todo un discurso muy destructor de pensar que las juventudes tienen una lógica de memoria y entonces ahí un poco la pregunta digo ¿cómo analizás de qué manera detectás las lógicas de memoria y de construcción de la memoria o de las memorias también hablando en la lógica de pluralidad dentro de las juventudes Pablo? Mira sí a ver creo que hay un discurso en parte dominante al menos que las juventudes hoy son eterno presentes están como desinteresadas por el pasado tampoco tienen futuro son digamos un permanente aquí y digamos ahora que igual convive con otro discurso también de postergación de las juventudes porque también muchos dicen la juventud es el futuro con lo cual tampoco es el presente digo no hay ahí como también disputas en los discursos y en las temporalidades digamos a partir de las cuales se habla o se produce sobre las juventudes pero sí te diría justamente que uno puede ver que hay otra producción de memoria y otra producción de temporalidades entre las juventudes actuales creo que es importante poder pensar que las temporalidades que hoy viven al menos la mayoría de las y los jóvenes son temporalidades distintas a las de hace 30 o 40 años por lo tanto si abordamos estas temporalidades juveniles actuales desde esta concepción que ya dijimos muchas veces adultocéntrica o sea como si las juventudes hoy deberían tener la misma el mismo digamos procesamiento o la misma percepción o la misma producción temporal que hace 30 o 40 años creo que es muy otra y que es un desafío poder pensar cómo la memoria se construye también en tiempos de simultaneidad en tiempos de inmediatez y en tiempos de lo efímero porque es cierto que hoy vivimos un tiempo de más inmediatez de digamos a donde algunos otros son más efímeros es decir son menos durables y a donde hay una multitarea una simultaneidad de estímulos que van conviviendo entre sí entonces cómo desde esa inmediatez desde esa simultaneidad desde esa digamos cuestión efímera también los jóvenes construyen digamos memoria y ahí creo que es importante poder pensar algunas cuestiones que tienen que ver también con cómo encarar la memoria en general quizás yo acá dije más como que despunto el vicio de mi deformación histórica ¿no? de mi entonces para poder pensar un poco memoria más en general también poder pensar que la memoria es algo que se produce desde el presente y que no es necesariamente digamos reproducir lo que realmente pasó sino más bien es un punto de vista sobre eso que pasó y hay una dinámica entre recuerdo olvido lo que se silencia las voces que se escuchan las voces que se visibilizan o que se reconocen y la experiencia de vivir un proceso histórico y entonces de producir memoria sobre algo vivido o sobre algo que me contaron porque muchas juventudes producen memoria digamos sobre procesos que recibieron como de una segunda mano y el no verlo vivido también hay un discurso a veces digamos autocéntrico de yo tengo autoridad porque estuve ahí porque sufrí esto y sin duda vivir un hecho y más cuando es un hecho digamos traumático deja marcas subjetivas importantes pero también hay que habilitar la producción de otras memorias de los que no estuvieron allí y ahí creo que también es importante poder pensar a la memoria como un terreno de disputas como un terreno de digamos conflictos y parte de las disputas por la memoria son disputas generacionales o intergeneracionales y pongo dos ejemplos luego para quizás seguir avanzando pero dos ejemplos de movimientos que surgieron que tienen que ver con la memoria no necesariamente de digamos sobre hechos o sobre procesos que vivieron los jóvenes protagonistas de estos movimientos hablo por ejemplo de el movimiento de hijos o la organización hijos que surge hace varios años surge en 1995 en la Argentina que son los hijos por la identidad por la justicia contra el olvido y el silencio justamente es una sigla que vienen a disputar cómo se construía memoria porque vienen un poco a no digo a reemplazar pero a discutir esto de aparición con vida y juicio y castigo que sin duda eran leitmotiv fuerte de los 80 y muy significativos y muy relevantes por el enlogan si no hay justicia hay escrache es decir otra memoria que no confía en el juicio y castigo del estado que lamentablemente y en forma trágica sabe que no va a haber lamentablemente y en forma trágica aparición con vida y por lo tanto dice si no hay justicia hay escrache es decir si no hay justicia hay una acción directa ante la falta de confianza en el estado de los años 90 y otro movimiento interesante son todos los colectivos que uno podría englobar en los jóvenes por la paz en Colombia que son jóvenes de 20 19 22 años muchos que no han vivido lo más álgido del conflicto armado no habían nacido en los 70 no habían nacido en los 80 son jóvenes que han nacido a fines de los 90 o en los primeros 2000 sin embargo son esos jóvenes los que protagonizaron una memoria del conflicto armado colombiano que los llevó a ser los principales protagonistas de la paz siempre o ya hemos dicho y yo siempre digo que si uno desagrega el voto en el plebiscito de 2016 en Colombia hace solo 5 años digo porque parece que fue hace muchísimo hace solo 5 años fue el plebiscito por digamos para digamos refrendar los acuerdos de paz en Colombia triunfó lamentablemente el no por un escueto margen pero si uno desagrega el voto generacionalmente las juventudes votaron abrumadoramente por el sí por el sí a la paz entonces creo que ahí hay algo que tiene que ver con la reconstrucción del tiempo presente con otra temporalidad que disputa los sentidos sobre un pasado que no se vivió directamente ¿no? Pablo en ese sentido primero interesantísimos los dos ejemplos porque sitúan en esta situación de pensar los procesos de memoria segundo me parece como remarco ahí me quedo con algunas frases la disputa de la memoria digo no se puede pensar una lógica de memoria única digo inclusive sin importar sin importar cuál es esa lógica de memoria que se quiera marcar no es única después es imposible que sea única es compleja es dinámica no está seguramente cristalizada en el tiempo me quedo con algunos conceptos pero pensaba ¿no? digo en relación a esto que vos decías ¿cuánto entonces esa construcción de esas memorias no cristalizadas disputadas en el tiempo en constante construcción y de construcción cuánto de esas memorias tienen que ver con la militancia ¿no? Sí claro sin duda a ver digamos como las memorias son forjadas desde una experiencia presente por lo vivido digamos en la producción de digamos memoria conviven varias temporalidades por eso traje también las temporalidades diferentes de la juventud de hoy porque conviven lo que sucedió o sea digamos lo que lo que pasó digamos en el momento que digamos a partir del cual se evoca o se construye esta memoria este recuerdo el tiempo transcurrido entre el hecho que se rememora o a partir del cual se produce memoria y el presente desde el cual se narra esa memoria una tercera temporalidad es la temporalidad presente sin duda y una cuarta es como yo proyecto mi existencia mi subjetividad o mi militancia política mi activismo político a partir de esa construcción de digamos memoria y sin duda como la memoria es un proceso colectivo por eso es un proceso disputado y conflictivo porque también es fuertemente colectivo sin duda que las experiencias de participación inciden mucho en qué tipo de memoria se construya esta disputa por la memoria también es una disputa política en el sentido no política en el sentido de la minucia de la política de digamos de sucia digamos o de la política artera sino de un proyecto político y sin duda que las juventudes que hoy por ejemplo están participando en diferentes causas en diferentes movidas en las movidas vinculadas con el género con las disidencias sexuales en las movidas vinculadas con la paz en las movidas vinculadas con la migración con la democracia con la cuestión ambiental todas esas movidas juveniles hoy también tienen que ver con construir una memoria de cómo se dieron esos procesos en las últimas décadas o en los últimos años por eso creo que también es importante poder pensar en cómo reconocemos estas memorias juveniles que muchas veces pueden ser distintas a las memorias del mundo adulto por eso decía no imponer un tipo de memoria porque por ejemplo digamos la memoria construida desde un cierto discurso en Argentina y también en Chile justamente para para digamos conversar con vos Gustavo digamos releía algunos trabajos de memoria en Chile por ejemplo en Argentina se habla mucho de la dictadura como una larga noche ¿no? y en Chile la dictadura se la digamos evoca mucho desde el miedo o desde el terror y desde el miedo cotidiano bueno las jóvenes generaciones no la ven como una larga noche sino más bien como un momento de gran disputa y de gran conflictividad política es decir de acallar una generación pero también de un resurgir de otra que es la generación politizada en Argentina de los años 80 y en Chile muchas juventudes sobre todo entrevistadas al calor y está lo que vos decías de la participación de el activismo entrevistadas al calor de las movilizaciones del 2012 o del 2019 en Chile decían nosotros no recordamos la dictadura o no construimos la memoria en base al miedo por eso tenemos hoy menos miedo de enfrentar a las fuerzas represivas porque no vivimos lo que ustedes vivieron en forma cotidiana y por lo tanto no estamos negando esa represión sino que la evocamos de otra manera y nuestra construcción de memoria sobre esa dictadura pidochetista en Chile es distinta y nuestra forma de activismo actual entonces va a ser distinta Pablo en ese camino siguiendo el mismo camino que vos estás planteando conozco muchas experiencias que desde lo educativo y seguramente basada en las mejores intenciones parte de la construcción de esas ideas de memoria tenía que ver con mostrar películas documentales basados posiblemente en una de las características de las dictadoras latinoamericanas que es la del terror la de la la represión física violenta digo ¿qué construyó eso en las memorias de muchas juventudes a partir de ese tipo de relatos muy enmarcados solo en esa parte y no por ahí en los jóvenes con ideales que intentaban construir otro tipo de sociedades ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que analizás que pasó cuando esa era la posiblemente una de las pocas formas en las que se construía el relato de memoria? Sí es que yo creo que esa digamos construcción que puede ser necesaria en un momento para justamente construir una memoria colectiva de que es necesario sancionar o sea castigar enjuiciar conocer la verdad y de cierta manera digamos punir ese tipo de comportamientos que no son comportamientos individuales sino que ya digamos sabemos que fue un plan sistemático ¿no? esos planes sistemáticos son necesarios de castigar y hay que construir un consenso social para poder hacerlo pero a la vez esos relatos o esas memorias de horror terror noche oscura todo macabro y todo digamos siniestro en parte ocluyen la posibilidad de pensar sobre sobre esos hechos digamos ¿no? y la posibilidad de decir bueno pero ¿cómo era la vida cotidiana? digamos ¿qué hay más allá? o sea hay posibilidad de resistencia de creación ¿qué sucedía en lo cotidiano en las escuelas? ¿qué sucedía en lo cotidiano digamos con diferentes dimensiones de la vida ¿no? o sea ¿era todo así? o había ideales que se acallaban había disputas también por proyectos había digamos posibilidades de digamos resistencia ¿no? porque ahí también creo que es importante que algo que también dijimos hace algunos miércoles atrás esto de se metieron con la generación equivocada ¿no? esto que aparecía en Perú también aparecía en Chile y en Chile aparece mucho somos la generación sin miedo en Colombia algunos carteles de nos quitaron tantas cosas que nos quitaron hasta el miedo o sea digamos hablan de una memoria histórica porque el miedo se relaciona con los adultos los adultos tienen miedo de volver a un pasado las juventudes más bien disputan esa memoria de una manera mucho más contenciosa mucho más desafiante y se han metido con la generación equivocada también quiere decir sin hacer un discurso porque a ver no por valorizar a las juventudes hagamos un discurso antiadulto pero también quiere decir se metieron con la con la generación equivocada quiere decir que las anteriores generaciones se la estuvieron aguantando demasiado o sea ya basta de seguir aguantándosela y de seguir sufriendo entre comillas sino más bien es decir también hay una discusión de ese comportamiento heroico porque esa memoria de lo siniestro marcaba mucho que la resistencia era el héroe individual era la posibilidad heroica del que lograba escapar o del que se fugaba o que se resistía o el Che como figura única entonces creo que esta cuestión de héroe colectivo esta cuestión de somos una generación distinta somos la generación sin miedo también tiene que ver con pensarnos bueno colectivamente hay otras posibilidades y ahí también hay algo no sé si tengo digamos 30 segundos más algo también vinculado con la espacialidad que yo también pensaba porque hablar de digamos memoria sobre todo hablar de temporalidad por supuesto y podríamos seguir pensando las temporidades presentes y cómo se van entramando diferentes temporalidades pero también es hablar de espacialidades y ahí hay una memoria urbana que es una memoria muy viva que se capilarice en la ciudad y ahí también creo que hay una transformación que también se ve con hijos en Argentina pero que se ve por ejemplo en las revueltas en Chile de los últimos años o los últimos meses que ya no hay solo sitios de memoria como emblemas la pirámide de Plaza de Mayo o los centros candestinos de detención o digamos Londres o sea lo que sucedía en la calle Londres en Chile digo en digamos Santiago de Chile el centro digamos en la calle Londres sino que lo que hay es más bien una capilarización de ocupación de la ciudad y una construcción de una multiplicidad de sitios de memoria por ejemplo es muy interesante la memoria de las resistencias en Chile de los últimos meses desde octubre de 2019 en adelante se va dando en diferentes lados en la Plaza de la Dignidad en Baquedano en diferentes estaciones de metros hay una capilarización y una ocupación del espacio urbano por la memoria que también es distinta al sitio de memoria emblemático único y eso también creo que habla de una espacialidad juvenil o una espacialidad generacional que busca más bien apropiarse de la ciudad transitarla vivirla habitarla y no solo concentrarse en un único punto como el punto emblemático o como el punto simbólico que expresa memoria Pablo Romaro clarísimo gracias como siempre por ayudarnos a reflexionar me quedo ahí con varias cuestiones relacionadas con las disputas que se juegan también en la construcción de las memorias la multiplicidad de que se enmarca ahí en estos procesos políticos y sociales de militancia que tienen que ver como mínimo desarman la frase con la que arrancábamos al principio y siempre me gusta por lo menos que en el trayecto nos queda una deconstrucción de una frase que por ahí es de uso común que por ahí la gente la dice en la calle y que inclusive a veces en los sectores más progresistas inclusive se escucha casi como condenatoria de bueno de una generación perdida de esas cosas cuánto se puede construir una charla algunos minutos así que gracias por este encuentro ambos gracias a Gustavo y a disposición como siempre muchas gracias Pablo Omaro director de investigación de Claxo y que bueno aprovechamos para hablar con él en relación a la memoria ¿no? digo bueno algo que que va en esta construcción múltiple mucho más compleja que la linealidad y bueno y también permitiéndonos de construir algunas de estas frases con las que arrancamos en el inicio con él estamos llegando al final del Infoclaxo del día de hoy bueno hemos tenido un programa realmente muy cargado muy interesante que ustedes saben bueno hay mucha gente que está del otro lado haciendo el programa Guido Fontán Eric Domer Noelia Crossy Ángel Dávila Sebastián Higa Sofía Lorenzón Marcelo Yardino Jimena Sassas Cristian Iturricha Alejandro González Tomás Pombergés Paolo Oliveira con quien estuvimos hace un ratito aquí en el vivo y mi nombre Gustavo Alema espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros el próximo miércoles nos vamos a volver a encontrar con muchísimas cosas más ustedes saben en el Infoclaxo un repaso semanal de lo que pasa en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales pero también una excelente oportunidad para seguir pensando nuestra América que tenga una excelente semana chau hasta dentro de 7 días Chau 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 Gracias por ver el video.